Preocupado enormemente porque los niños recién nacidos hasta sus 2, 3 primeros meses han alterado completamente su sueño, el viernes pasado 2 de septiembre publiqué en YouTube un artículo referente al tema específico en esta edad, los trastornos de sueño del niño. Y entre tantos artículos que consulté encontré este del doctor Ignacio Cruz Navarro, pediatra, miembro activo de la Academia Española de Pediatría en un taller que ellos dieron en su momento sobre las alteraciones del sueño infantil y para mi satisfacción encontré que es el pediatra y sigue siendo el pediatra el profesional idóneo que debe diagnosticar este problema que se está haciendo cada vez más frecuente en los niños a cualquier edad porque a él le llegan las consultas en primera instancia y no siempre con ese motivo de consulta, consultan por muchas cosas diferentes pero muy pocos pacientes realmente consultan porque su niño no duerme bien y resulta que los niños desde los primeros meses de edad, 2, 3 primeros meses pueden tener dificultad para dormir sabiendo que en esa edad del 8 al 10 por solamente es vigilia o sea se mantienen despierto un 10 por ciento de su tiempo, el resto del tiempo permanecen dormidos pero lo que estamos viendo ahora es que tal vez se ha invertido en un 50 por ciento de ellos permanecen en vigilia y una de las explicaciones más importantes que yo como pediatra encontrado son los trastornos alimentarios secundarios al diagnóstico convencional de reflujo o de cólico o de problemas de mala digestión y eso tiene una solución. Te invito a que te conectes en nuestras redes tenemos Instagram, Facebook y a que mires el vídeo en YouTube. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!